...derrotar a la república, pero no se ponían de acuerdo en el tipo de régimen que había de reemplazarla. Primero estaban los falangistas. Antes de la guerra y de su encarcelamiento, el líder falangista José Antonio pronosticaba el resurgir de la España imperial. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.